El Grupo Empresarial PELAS y el Banco Avance, preocupados por el impacto económico que ha vivido el sector turismo en los últimos casi tres meses, han planteado algunas alternativas para ayudar a pequeños y medianos empresarios turísticos a enfrentar esta crisis. Es por ello que el Banco Avance está desarrollando un plan especial de crédito a estos empresarios. El Centro Empresarial PELAS, junto con Avance y un mandato de don Carlos PELAS, estamos tratando de generar propuestas y productos y acompañamiento a esos miles de empresarios que hoy en día están cerrados temporalmente. Estamos hablando que entre 60 y 80 mil colaboradores de los pequeños y medianos empresarios que están en sus casas porque no hay trabajo. Este año Nicaragua posiblemente va a perder unos 500 millones de dólares tan necesarios para nuestra economía. Entonces tenemos que hacer algo. Y la Fundación Centro Empresarial PELAS, con Avance, estamos ya iniciando un proceso de post-crisis, lo que llamamos la estrategia post-crisis, para atender a las pequeñas y medianas empresas de una manera técnica. Hoy estamos preparando a nuestros asesores de desarrollo empresarial. Y con Avance estamos preparando productos financieros modernos, que van a acompañar por primera vez a la gestión turística y ayudar a estas empresas a que volvamos a levantarnos. Pero tenemos siempre la disposición de seguir apoyando al sector. Aún bajo esta situación que se está viviendo, tenemos algunos componentes importantes y tenemos productos que son orientados al sector, como líneas de créditos empresariales, líneas de créditos verdes. Asimismo, tenemos productos específicos también para solventar un poco también la crisis que se está viviendo en el sector. Ya estamos, de hecho, trabajando con muchos clientes, sobre todo de la zona sur, que fue una de las más afectadas. Pues ya estamos nosotros entrando como institución financiera y responsable, ¿verdad?, a atender a esos clientes que tenemos y que son buenos clientes. Y queremos rescatar a esos buenos clientes. Además, en conjunto con el Grupo PELAS, invitaron a José María de Juan Alonso, un especialista en temas de turismo en crisis, para brindar recomendaciones a este sector de cómo enfrentarlo. Pero lo que yo les he insistido mucho, que creo que ha sido un fallo, es que no se ha contado nada. Es decir, al sector turístico nicaragüense, y eso ya lo estamos arreglando de alguna manera, mientras ha durado esta crisis, no se ha dirigido al mercado a contarle estamos bien, estamos mal, estamos operativos, queremos seguir trabajando. O sea, ha habido como un silencio absoluto. Entonces eso es lo que también hemos pensado que es malo, que es mejor decir, ¿tenemos problemas? Hay que contárselo al mercado. ¿Hemos hecho pequeñas mejoras? Hay que contárselo al mercado. Seguimos operando al 10%, hay que contárselo al mercado, pero es que no se ha contado nada. Entonces, claro, si tú estás en el mercado europeo, que es donde estoy yo, y de pronto ves las cosas que están ocurriendo en el país, y el sector turístico no te dice nada, de nada, de nada, lo que tienes es una tremenda incertidumbre. Tú no sabes, están operando, están sin operar, los turistas siguen llegando, ¿qué está pasando allí? Porque ha habido como un silencio absoluto. Los empresarios turísticos de diferentes ramas, turoperadoras, turismo receptivo, hoteles y restaurantes, se mostraron optimistas y aplaudieron esta iniciativa del Grupo Empresarial Pelas. Nosotros estamos en toda la disposición de acompañarnos con organizaciones que, por supuesto, están trabajando y están apoyando al sector turismo. La propuesta para el sector turismo, por supuesto, es bienvenida. Yo creo que todo emprendimiento, toda propuesta que vaya a apoyar al sector turismo, donde los datos estadísticos nos dicen 120.000 trabajadores, colaboradores, perdón por decirlo así, yo creo donde hay un empuje a lo que es el empresariado turístico, al tejido empresarial de las MIPISME, y donde hay iniciativas, donde trabajando en conjunto los gremiales, sector empresario privado, con propuestas e iniciativas interesantes como la que hoy estamos conociendo del Centro Empresarial Pelas, también con sus alianzas, yo creo que es bienvenida y es digno de reconocerla y, por supuesto, que entre el sector empresarial, las organizaciones nos vamos a apoyar, porque solo trabajando en conjunto es que sabremos salir adelante. Bueno, ante todo, nosotros estamos muy agradecidos con el Centro Empresarial Pelas porque este tipo de eventos es realmente lo que necesitamos saber, cómo manejarnos en situaciones de crisis, porque básicamente que para el sector turismo, que viene creciendo en los últimos años, es primera vez que nosotros nos encontramos en una situación como esta, donde hay cierre de aproximadamente el 70% de hoteles a nivel nacional. Hasta el primer trimestre de este año, el turismo mostraba cifras alentadoras, pues el gasto y la estadía promedio diaria aumentaron a 5.8%, según la encuesta de turismo publicada recientemente por el Banco Central de Nicaragua. Les informó Héctor Rosales.